¿Cuántas veces en la vida nos sentimos al borde de un precipicio, desanimados y sin fuerzas para continuar, porque creemos que nuestros problemas son tan gigantes y están a punto de aplastarnos? Y son en esos momentos difíciles de la vida, donde nos sentimos solos, miramos para un lado, miramos para el otro, miramos hacia atrás, hacia adelante, no encontramos una mano amiga, los amigos se van, las personas que estaban más cerca a nosotros nos dejan el momento que más los necesitamos. Es ahí donde nuestro corazón está destruido, nuestra vida sangra, nuestro corazón es un desierto árido y parece que los problemas son tan gigantes como aquellas montañas frías, que todo lo que hacen es llenar nuestro corazón de una capa dura para poder sobreprotegernos ante las dificultades de la vida. Allí cuando creemos que estamos solos, abandonados, cuando creemos que no hay nadie a nuestro lado, nadie quien pueda auxiliarnos, es ahí donde me acuerdo de una promesa maravillosa. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice así, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Sabías que en la Biblia hay 7000 promesas, de los cuales 365 promesas dice, No temas porque yo estoy contigo? Si tú solamente repitieras una promesa para cada día del año, para cada día del año, tú tendrías fortaleza para enfrentar cualquier dificultad de la vida. Puede ser que te sientes solo, desanimado, sin fuerzas. Puede ser que te sientes abandonado, con el corazón hecho pedazos por decepción, por traición, por amargura, por odio. Puede ser que te sientas solo en esta vida. Recuerda la promesa de Dios, No temas, yo estoy contigo. Tú puedes pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la tragedia? ¿Dónde está Dios en el dolor? ¿Dónde estuvo Dios en el accidente de mi hijo? ¿Dónde estuvo Dios? Querido, Dios nunca te prometió que mientras estés aquí en la tierra, no pasarías por el dolor. Pero sí te prometió que estaría contigo en los momentos más difíciles de la vida. Hay personas que dicen, yo no siento a Dios. Yo no siento que Dios está a mi lado. Y hoy quiero decirte algo. Cuando no sientas que Dios está a tu lado, es porque Él te está cargando en sus brazos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu montaña más inalcanzable? ¿Cuál es tu problema más frío, más duro que tienes en la vida? Hoy tú puedes ser un vencedor. Haz de esta promesa tu realidad. Dios está contigo. Recuerda, no temas. Él está a tu lado. Un grande abrazo para ti.